Ahorita voy a les enseñar a preparar una deliciosa palomita. Ahorita. Si hay que colocar una generosa dosis de tequila de José Cuervo. ¿Cuál es la marca? Tequila de José Cuervo. José Cuervo. Aquí. No, una dosis solo. Se coloca una pitadita de sal. Se coloca unas gotitas de limón. 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 Y después se coloca el refrigerante a base de limón. A base de limón. ¿Cómo se llama refrigerante? Refrigerante sequente. Ahí. Ahí tú llamas su gatita para que... No, falta agua hermano. Agua. Un poquito de agua. La gatita se llama agua. Agua no. Agua no. Agua no. Agua no va. Se llama gatita. Ahora la gatita tiene que... Vamos gatita. Hoy no. Esa es la granja de los gritos de mianish. Ya, ¡eh!